Vamos a clonar dos Madelines, jajajajajajaj. Claro que no Madeline y Sadeline. No vayan a clonar más hijos. Vayanse de ahí, Charles y Hicks. Vamos a clonar a dos Madelines. Vamos a poner el botón clonar. Ay, 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 ay. Estamos temblando por el botón clonar. Si, ya van a salir los dos Madelines. Y se van a llamar Fadeline y Badeline. Hola, soy Fadeline. Hola, soy Badeline. Que inventaron a Fadeline y a Badeline, y por su culpa tenemos más hijos. Madeline y Sadeline estás castigado, castigado, castigado por dos meses por inventar a Fadeline y a Badeline y Biance a su cuarto los cuatro. W-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O.